Hola y bienvenidos a esta edición puntual de Crónicas Marcianas, tu canal de noticias de Marte, el sistema solar y más allá. Hoy quiero compartir contigo algo que acabamos de detectar en una de las últimas imágenes recibidas desde Marte, tomada por el Robert Perseverance de la NASA mientras documentaba esta interesante roca marciana en el Sol 477 de la misión en el marco de su segunda campaña científica. Como vemos con gran detalle en esta imagen de las cámaras más canceta del Robert, la textura de la roca ha despertado gran interés entre los científicos de la misión y mientras esperamos más datos sobre su composición hemos podido observar como a los pies de ella parece haberse alojado otro fragmento o desecho de la etapa de descenso de Perseverance. Esta vez, como se puede apreciar, se trata de una especie de malla con forma de lazo que posiblemente, impulsada por el viento, se ha alojado junto a la roca, muy lejos del lugar de impacto de la etapa de descenso. No hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de observar otro desecho incrustado en una roca, que resultó ser un fragmento de la manta térmica que protege la etapa de descenso durante la etapa de crucero y más tarde durante el aterrizaje. Como viene siendo habitual, habrá que esperar unos días a que la NASA lo explique, momento en el que informaremos oportunamente. Mientras tanto, te invito a participar y aportar cualquier sugerencia que nos pueda acercar a la verdadera entidad del objeto. Cabe señalar que ambos fragmentos o desechos se han encontrado a cerca de 3 kilómetros del lugar de impacto, lugar que documentó el helicóptero Ingenuity durante su vuelo número 26 y que vemos en estas históricas imágenes que muchos ya conocéis. Otros desechos que se han quedado en Marte y que no pertenecen a la etapa de descenso son la carcasa que albergó al helicóptero Ingenuity durante el viaje y el aterrizaje y la tapa del sistema de almacenamiento en caché de muestras de Perseverance, que estamos viendo en esta imagen correspondiente al Sol o Día Marciano 96 de la misión. Gracias por tu atención y sigue atento a Crónicas porque muy pronto tendrás a tu disposición nuestro habitual resumen de noticias. Si ya te suscribiste y deseas recibir regularmente las notificaciones de nuestros vídeos, comprueba en tu campanita si tienes activada la opción Todas. Además, tienes disponibles dos enlaces a nuestras cuentas de Facebook y Twitter en la cabecera del canal y en la descripción del vídeo, desde donde también podrás seguir el ritmo de nuestras publicaciones. Gracias por ver el video.